eura impulsa una transición proteica de la misma forma que tendemos hacia mejores energías tenemos que tender tendir hacia mejores proteínas impulsamos alimentos que sean de alta densidad nutricional sostenibles y con gran experiencia culinaria eura es el futuro de la alimentación hemos vivido en barcelona un mucha generación de startups no impulsando transformación de industrias algo que me emociona mucho actualmente es que cada vez hay más startups que ponen el propósito y la transformación social en el centro de su propuesta de valor una startup que me inspira es Oatly o empresas que ya son más grandes como Patagonia que quieren transformar industrias creando un mundo mejor en España las grandes urbes están siendo la locomotora de esta transformación y allí son Madrid y Barcelona pero aún nos queda muchísimo si nos comparamos con Londres o Berlín o Ámsterdam pero es increíble la recepción que han tenido productos como eura para transformar tanto supermercados y restaurantes y y y y